Aquí no. Hola, buen día. El dinero mejor guardado aquí en Metálico, lo que se conoce como debajo del colchón, lo hacen el 38% de los españoles según el Banco de España y la CNMV, dato que ha impresionado a los expertos. A mí me ha sorprendido, me ha parecido elevada. Cuanto más tiempo pase y mayor sea la inflación, menor valor tendrá. Las razones para tener el dinero mejor en casa... Depósitos están poco o nada retribuidos, tener una cuenta bancaria tiene unos costes... La posibilidad de la existencia de una economía sumergida, de no querer declarar ciertas cantidades. Y otra razón, la desconfianza en los bancos, lo que nos lleva a pensar con frecuencia que son los mayores los que tienen su dinero metálico. Mis padres, por ejemplo, mis abuelos, esos debajo del colchón se guardaban. Pero la encuesta asegura que el perfil es de un joven de entre 18 y 34 años, desempleado, con una renta total en el hogar de 14.500 euros al año, sin vivienda en propiedad, soltero y sin estudios universitarios. Los jóvenes que acceden a empleos más temporales o de menos tiempo, pues cobran el dinero y prefieran mantenerlo a lo mejor en casa, al no ser grandes cantidades de dinero. El 38% es la media de España, pero varía y mucho por comunidades. En Andalucía y Baleares sube hasta el 50% y en Canarias un 45%. En el otro extremo, en Aragón, solo un 23, un 25 en Navarra y un 28 en La Rioja. Una opción no aconsejada por los expertos. El dinero pierde valor y está el riesgo de que nos roben. Gracias.